¡Hola amigos culés! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaoranz. Ayer Laporta estuvo en el 50 aniversario de la Peña, la Gran Mund y Comarca. Y bueno, pues como siempre, que Laporta está en un ambiente distendido de socios. Por cierto, muy aclamado y muy aplaudido por los socios ayer en la Peña. Curioso, ¿no? Esta es la gente que también vota. Vamos a ver, Víctor Fon, lo tienes complicado, ¿no? Y demás tóxicos. Pero bueno, en fin, vamos a lo que nos toca, ¿no? Como siempre que Laporta va a una Peña a celebrar, pues ya sabéis que raja y que habla, e incluso a veces más de la cuenta, ¿no? Pero bueno, tampoco se dijera nada del otro mundo. Dijo que estábamos, confirmó, ¿no? Que se estaba trabajando en el fichaje de un portero. No concretó exactamente, no confirmó si se va a fichar ya a Chesny. Si el lunes, como dicen algunos medios, ya va a estar en Barcelona haciendo las pruebas médicas. Además, si hay algo de verdad en esas frases, ¿no? En esos comentarios que nadie sabe dónde se han sacado, mi tía Paqui y amigas, de que le había dicho a Lewandowski que él solo vendría a ser titular. Bueno, ya sabéis, ¿no? Medios de comunicación que se inventan historias o que no sabemos de dónde salen las fuentes. Pero sí, dijo claro, que estamos trabajando para que la portería no se resienta y que es Deco quien lo busca y que ha pasado por sus dificultades. No sé muy bien a qué quería referirse, con que Deco había pasado por sus dificultades, si era por el tema del verano, si era por el tema de a la hora de encontrar a un portero de garantías en una situación complicada porque estamos fuera de mercado y solo podemos fichar a un portero que no tenga ficha con ningún jugador. Y también, bueno, Laporta estuvo alabando al equipo y a Flick, ¿no? Dijo que está haciendo un trabajo extraordinario, que estaba estudiando al Barça desde hace tiempo. Se confirma yo que ya sabíamos todos, ¿no? Que con Flick se contactó al poco tiempo de que Xavi se inmolara y dijera que se iba a ir a finales de temporada. Lo extraño es que sabiendo que Flick estaba trabajando y que eso no era ningún invento porque lo... Aparte de que se ve, ¿no? De que se ve que cuando llegó conocía bastante a los jugadores, pues hoy o ayer mismo Laporta lo estaba confirmando en esta peña, ¿no? Y que confirma, valga la redundancia, que, bueno, pues la cagada, vamos a hablar claro, que pasó con la renovación de una semana de Xavi para luego volver a charla, pues es uno de los episodios más extraños de la última etapa del Barça, ¿no? Porque Flick estaba claro que estaba ya apalabrado, que estaba ya cerrado, llamadlo como queráis, ¿no? Estaba estudiando al Barça, como dijo ayer Laporta, y que eso ha hecho que el trabajo sea mucho más inmediato. Flick no llegó aquí en pretemporada sin saber dónde venía, ya sabía perfectamente qué jugadores había en el primer equipo, qué jugadores había en el Barça B, etcétera, ¿no? Dijo también Laporta ayer que apostamos por la masía no por necesidad, sino por convencimiento, bueno, yo diría 50%, ¿no? 50-50. Hay que entender que a veces estos mensajes son demasiado populistas a la hora de hablar de la masía, que yo estoy encantado con la masía, pero está claro que ha habido una mitad necesidad y una mitad convencimiento, ¿no? Porque si el Barça hubiera podido fichar, no digo que algunos jugadores no estuvieran, que sí, pero seguramente se hubiera traído algún par de refuerzos y habría un jugador de la cantera que no habría subido. No, la miña mal, ni Cubar sí, pero igual si los primos Fernández, o igual, pues no sé, igual Héctor Forn no hubiera llegado tan pronto, etcétera, ¿no? Dice que, dijo Laporta que la plantilla tiene ahora más valor de mercado que cuando llegamos, lo cual es completamente cierto, y eso también es importante para la recuperación económica, y aquí es donde ya empezó con el tema económico, que, bueno, pues dio algún zasca, ¿no? Algún zasca plas-plas, claro y directo, ¿no? Dijo esto, el tema del valor de mercado de la plantilla, de que haya mejorado el equipo en todos los sentidos, es muy importante porque cuando entramos había quien decía que había que ser prudentes y que no pasaba nada si no se ganaba. Claro que pasa si no se gana, dijo ayer Laporta. Y esto lo hemos explicado muchas veces, como cuando decía Marc Siria que no, lo importante era quitar la deuda y aunque no ganáramos durante años, yo a veces creo y pienso y reflexiono viendo esas frases de que si no era gente que al final lo que quería es que Laporta no ganara títulos para poder cargárselo cuanto antes, porque a Laporta se lo han querido cargar desde el minuto uno en el que volvió en esta segunda etapa como presidente del Barça porque no gusta, no lo que hace, todo eso ya sabemos que se inventan historias para echarse su trabajo por tierra, sino porque él es una persona que no se deja engatusar, que no se deja manipular, que no se deja comprar, entre comillas, y entonces pues eso nos gusta a cierta parte del establishment catalán, culé, llamadlo como queráis. Entonces, claro, no pasa nada si no se gana, no, no, si no se gana le hubieran machacado a Laporta si aún ganando, que hemos ganado una liga con Xavi, que hemos ganado una supercopa, que hemos fichado a grandes jugadores, le están dando caña, imaginaros si no se hubiera ganado nada, imaginaros si hubiéramos estado estos años, sí, sin deuda, con, imaginaros, no todo saneadísimo, pero ni un título, lo que, bueno, no sé, ya si seguirían el club Laporta, sinceramente os lo digo, ¿no? Entonces, siempre dijimos también aquí en el canal que era muy importante ganar, porque por eso iban a llegar sponsors, si ganas, van a querer venir jugadores, etcétera, etcétera, yo creo que va a haber más ticketing en el campo, sea Camp Nou, o sea Montjuic, va a ir más gente, van a comprar más camisetas, y es que es algo tan de perogrullo, que parece, o sea, a veces hasta ya es aburrido contarlo, porque es muy de perogrullo, pero aquí había gente entendida en Barcelona, entendida en Barcelona, que decía que no, y es lo que ayer recordaba Laporta, ¿no? También comentó que el lunes se van a, se van a, bueno, a comentar las cuentas del pasado ejercicio, por fin se va a hacer esta, van a salir estas cuentas de, en una junta extraordinaria, y volvió a insistir que los resultados ordinarios de la pasada temporada son positivos, y por eso, dijo Laporta, puedo decir que la herida está cerrada, estábamos cada vez más convencidos de culminar la recuperación del club, y dijo, otra vez, avisó a tóxicos y demás fauna, del entorno culé, dijo, hay quien se empeña en proclamas catastrofistas que ni están ni se las espera, mucho deberán trabajar los distorsionadores para obviar lo que se está haciendo, estas frases prácticamente fueron calcadas, a las que dijo en la última rueda de prensa que dio a los medios de comunicación, le preguntaron también, o habló él sobre el Camp Nou, las obras del Camp Nou, y dijo que seguían pensando en volver a finales de año, o inicios del que viene, ya veis que cada vez se acerca más a lo que yo os he dicho, y no tengo ninguna bola de cristal, simplemente es lógica, aplicar la lógica, o el sentido común, que como dice mucha gente, es el menos común de los sentidos, el sentido común, pues, que es decir, vamos a ver, si hay una supercopa en enero, y en enero vamos a estar parados casi un mes, lo lógico es que se vuelva al Camp Nou, después de la supercopa, en Arabia, y que des un mes más de plazo para acabar los retos, que es de primera y segunda gradería, y hablemos a lo mismo que es lo que vamos a tener que tener disponible, no del estadio, que el estadio va a seguir construyéndose hasta 2026, ¿no? En fin, confirmó que en función del calendario de Liga y Champions, anunciaremos en breve la fecha de regreso, en breve, en breve, se anunciará la fecha de regreso, y hay gente por ahí diciendo que hasta abril no vamos a ir, que hasta abril me ha dicho a mí el diario Ara de Víctor Fong, que tiene una credibilidad, nivel, vamos, nivel, nivel mi prima, mi prima, mi tía, no, mi tía, no hablemos ni mi prima todavía, mi tía Paki, ¿no? Que, que bueno, que me ha dicho a mí mi tía Paki, que hasta abril no vamos a ir al camp, no, bueno, pues parece que ya veremos, a ver, anunciaremos en breve la fecha de regreso, y está hablando de finales de año o inicios del otro, y yo vuelvo a repetir que siempre he dicho que para mí, aplicando la lógica será en enero, después de la Supercopa Europea, Europea no, Española, si están las cosas bien, y si no, no pasa nada, yo sinceramente estoy tri, tranquilo, si no volvemos en enero y si es febrero o marzo, pues se volverá cuando se pueda, y ya está, y es cierto que el Barça tiene ese acuerdo con Limac, de esas fechas, y que además Limac se ha comprometido a ello, y yo estoy seguro viendo las obras, una cosa es las obras alrededor, que parece, claro, todavía queda mucho, ayer comentaba gente, no, es que todavía están con la cimentación, sí, claro, cimentación de tercera gradería, la cimentación que se está realizando alrededor del Camp Nou, es, primero, para los parkings, que nosotros tenemos parkings, porque nuestro suelo donde hacemos los parkings es del Barça, no es suelo público, y segundo, porque también hay alguna duda con eso, y segundo, porque esa cimentación, aparte de para los parkings, es también para la tercera gradería, pero no afecta a la primera y segunda gradería, que ya están construidas desde hace muchísimos años, desde que se inauguró el Camp Nou, y que lo único que se está haciendo es remodelarlas, entonces es un tema diferente, ¿vale? Y poco más, poco más, poco más ya, en lo que fue esta intervención de Laporta, de una manera distendida, en una peña barcelonista. Ya tenemos, ya tenemos la convocatoria para el partido de esta noche, la buena noticia es que están los cuatro jugadores, que podía haber alguna duda, porque ayer no entrenaron con el grupo, que eran Rafinha, Mar Casado, que hicieron trabajo específico en el gimnasio, y Eric e Íñigo Martínez, que sí que estuvieron corriendo, pero al margen del grupo. Los cuatro están convocados, veremos a ver si juegan o no juegan, igual que pasa con, sobre todo, la miña mal, porque parece que un poco el rumrum, en Barcelona, es que la miña mal, Íñigo Martínez, están bastante cansados, yo ya dije que a mí me lo parecía, sobre todo con la miña mal, ante el Getafe, que lo han jugado todo, y que hoy podrían descansar, no sé si es el mejor partido para que descansen hoy, yo creo que hubiera sido mejor, que descansaran ante el Getafe, esa es mi impresión, pero bueno, lógicamente confío en lo que piense Flick, ¿no? Veremos a ver si descansan hoy, antes de Asuna, la miña mal, Íñigo Martínez, o juegan, o hay una primera parte, o tal, la convocatoria, os la repaso rápidamente, Kubarsí, Valde, Íñigo Martínez, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Ansufati, veremos a ver también si Ansufati juega o no juega, que esto es, pensaba que Ander Getafe iba a tener minutos y no los tuvo, Rafinha, Íñaki Peña, Pablo Torre, Pablo Torre también, a ver si hoy sigue siendo titular, y mantiene esa titularidad, Marc Asadó, Pau Víctor, Lamín Yamal, Kunde, Erick García, Astralaga, Héctor Ford, Gerard Martín, Sergi Domínguez, Cuenca, Jacobis Billy, que es este portero del juvenil A, que también está convocado, ya estuvo convocado ante el Getafe, por la lesión Ter Stegen, han convocado también como tercer portero, a este jugador muy bueno, pero muy joven, que juega en el juvenil, y luego a los primos Guille y Antonio, Tony Fernández, esta es la convocatoria del Barça, volvemos a lo mismo, vamos a ver al final, que once titular, apuesta Flick para hoy, un partido muy importante, muy importante, sobre todo con la previa, de este derbi madrileño, porque si el Barça gana hoy, va a meter muchísima presión, al Madrid, muchísima presión, además en un partido, que siempre es un partido complicado, jugar en Pamplona ante los Asuna, así que a ver si el Barça lo puede ganar, y puede dormir a siete puntos, del Madrid, y tener mañana, pues coger las palomitas, y ponerse a ver el derbi, que puede prometer bastante, dicho esto, también comentar esta noticia, que saltó ayer también, de que Thiago, Thiago regresará en enero, ya sabéis que estuvo, ayudando a Flick en la pretemporada, primer mes también, agosto, pero tuvo que volverse a Inglaterra, por temas fiscales, pero está previsto, que a partir del enero, se vuelva a incorporar, al staff técnico, de Hansi Fleer, lo que me parece, una buenísima noticia, me parece una buenísima noticia, porque me parece, un jugador muy cabal, muy inteligente, que está ayudando muchísimo, en el tema, a Flick, y que además, al saber alemán perfectamente, también sirve muy bien, para poder, en algunos momentos, traducir, o ayudar a los jugadores, que por alguna, por alguna, por algún tema técnico, aunque yo creo que Flick, sinceramente lo digo, yo creo que Flick, sabe más español, que lo que, él muestra, sinceramente, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, y que, porque me parece, un entrenador muy inteligente, que además, si ya sabía hace tiempo, que iba a venir al Barça, se habrá estado preparando, hombre, no digo que se va a hablar, fluidamente, y por eso igual, en las ruedas de prensa, pues tampoco se atreve, y mejor que no lo haga, ojalá no lo haga nunca, estas ruedas de prensa, en inglés, son maravillosas, contra tóxicos, a nosotros igual, ya no digo a periodistas, sino también, en YouTube nos vendría mejor, igual, que fueran más, en español, y que hubiera, igual, que se fueran, no sé, pues hubiera más feedback, pero yo creo que, a nivel de lo que nos interesa al club, son brutales, y yo creo que Tiago, pues bueno, pues en fin, va a ser una parte fundamental del staff, ¿no? Ya cuando llegue en enero, se le presentará, porque no se hizo en su momento, no sabíamos por qué, si no hablaron un poco de qué tal, al principio parecía que habían, o ahora parece, ¿no? Por lo que están comentando, que son temas de, que son temas legales, de que todavía, él tenía contrato en Inglaterra, y que tenía que estar este año, bueno, pues sin poder, sin poder, trabajar en otra parte, con lo cual, bueno, pues la buena noticia es esa, ¿no? Que en enero será miembro del staff, con todas las de la ley, el BASA podrá anunciarlo, formalmente, sin que para el jugador, o ex jugador, ahora, bueno, aprendiz de entrenador, pues sea ningún, ningún problema de ese nivel, ¿no? Dicen también que sigue, estando muy cerca del día a día del Barça, que se reúne incluso con el staff, a distancia, a nivel de videoconferencia, y que, bueno, pues que, 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 bueno, pues que sigue, sigue, sigue en el día a día del Barça, y que a partir de enero, vuelvo a repetir, pues será miembro del staff, lo cual me parece, reitero, muy bueno, ¿no? También, ya para acabar el vídeo, el lunes, parece que ya sabremos, que ya sabremos, si de John recibe la alta médica, si podrá estar ante el John Boys, que jugamos entre semana, ante el John Boys, o, el martes y además, concretamente, o, si lo estará contra la Alaves, el próximo domingo, ¿no? Parece que ya, por fin, va a volver de John, ¿no? Que ya, ya lo tenemos hasta olvidado, desde mayo, abril o mayo, ¿no? Que se lesionó. Además, este domingo, es decir, mañana, tendremos una entrevista, en Barça One, donde parece que va a hablar de todo, incluso de su sueldo, vamos a ver qué dice, ¿no? Y si es interesante, pues lo comentaremos, ¿no? Y también, parece que Fermín, está muy cerca de volver, también podría ser, en la próxima semana, que parece que el Barça, está pensando en que sea, después del parón de selecciones, no de octubre. Así que, bueno, en ese sentido, buenas noticias, y hoy, la principal sería, que ganáramos a Osasuna, y que hiciéramos este pleno de victorias, embatáramos con el récord de Tata Martino, y más que el récord, pues seguir estando, sumando de tres en tres, y estar en lo más alto de la clasificación, como líderes, que eso sí que lo vamos a seguir, de todas maneras, pero ojalá, con tres puntos más, que podamos ganar hoy. Nada más, chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal, si os gusta, darle a like, darle a la campanita, y nos vemos en próximos vídeos. Adiós, un abrazo a todos.